Se hizo pasar por un gran abogado, que no estaba... Una gente medianamente decente, y ve cómo nos salió el tipo. Una fichita, nefasto, nefasto, y capaz de cambiar sus ideas en un segundo con tal... A cambio de tres croquetas. De tres croquetas, ahí sí aplica el tema de tus croquetas. Él es de los que decidió cambiarlo por tres croquetas. Pero esos nombramientos, cuando no existen, me genera así como que no tenía dónde colocarlos, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Sí, sí. O algo está escondiendo. Para meterlos después a otra cosa. Para meterlos después a algo. Hay un dato muy importante, querido Jorge. Acaban de darle ya su nombramiento a Arturo Saldívar. Lo acaba de nombrar Claudia Sheinbaum, Coordinador General de Política y Gobierno. Le apretaron las tuercas ahí a Sheinbaum, porque yo veía que como que a Arturo Saldívar no le iba a dar cancha en el gabinete, está más quemado que nada, ¿no? Pero, ¿y qué especulas tú con tu experiencia hacia don? Porque esta es una posición que no existe, ¿no? No existe, y generaron otra que creo que tampoco existe, para que discutamos ya de una vez las dos. Nombró a Leticia Ramírez Amaya, Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. Si no me equivoco, ella era la secretaria de Educación, ¿correcto? Sí. Híjole, qué pena que uno no sepa quién es su secretaria de Educación. Nada más me acuerdo de esa entrevista en donde no sabía nada. En donde no sabía nada. Ah, claro, es cierto. Esa es la imagen que tengo de la secretaria de Educación en mi país, porque ha sido un cero a la izquierda y ha permitido que le metan mano a los libros de texto, que quieran hacer lo que les da la gana con nuestros hijos. Pero, ¿y qué la nombró? ¿Coordinadora de qué? Otro invento, Jorge. Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. ¿Será así como de las cosas no importantes o será muy relevante? No lo sé. Porque luego, la verdad, estos nombres tan rimbombantes, ¿no? El caso de Arturo Saldívar, Coordinador General de Política y Gobierno. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? ¿Hacia dónde irán estos personajes? Pues mira, yo creo que... ¿Cuál será la intención? Yo creo que Coordinador, no sé, a lo mejor se quiere meter a Arturo Saldívar a la reforma judicial, ¿no? No sé. A la reforma judicial, lo cual me parece lo más perverso, porque es alguien que sabe perfectamente lo que significa el poder judicial. Llegó por la vía democrática, se eligió en el Senado de la República, ¿no? Siguió todo el proceso, se hizo pasar por un gran abogado, que no estaba... Una gente medianamente decente, y ve cómo nos salió el tipo. No. Una fichita, nefasto, nefasto, y capaz de cambiar sus ideas en un segundo con tal de... A cambio de tres croquetas. De tres croquetas, ahí sí aplica el tema de tus croquetas. Sí. Él es de los que decidió cambiarlo por tres croquetas. Pero estos nombramientos, cuando no existen, me genera así como que no tenía dónde colocarlos, ¿no? Sí. ¿Qué opinas? Sí, sí. O algo está escondiendo. Para meterlos después a otra cosa. Para meterlos después a algo que ya sea sin reversa. No, no exponerlos al desgaste de la opinión pública antes del ejercicio de la función. Sí, puede ser. O a lo mejor le dio a Tole con el dedo al inquilino de Palacio, los nombró, para que no le esté fregando. Cualquiera de nuestras especulaciones está muy divertido. A ver, pero que nos digan aquí qué opina la gente que nos está leyendo. Dice Alejandro Villarreal que Saldívar ya tomó sus croquetas. Jania nos dice, México está del lado de los opresores. Candy, por qué hace silencio en los asuntos recientes de los asesinatos de los empresarios. Casos Oxxo y Pesca por el cobro de espacio me parece gravísimo. No, gravísimo. Gran tema, pero bueno. Que estemos hablando, hoy se echó la puntada de pedir los restos de Dionisio Melo en Panamá. Cuando no resolvemos los casos como el de Tampico y como el de Baja California. Y además, ¿sabes qué? Ni siquiera se atreve, es capaz de dar el pésame a las familias. O sea, de verdad esa parte me impacta su poca sensibilidad. A mí cuando me dice, cuando lo escucho, decir el gobierno más humanista es el gobierno más deshumanizado y es espejito, espejito, justo lo que no soy, es lo que estoy diciendo, diciendo que soy. ¿Me explico? Soy todo lo contrario, él es justo al revés. No hay forma de que pretendas el 100% del tiempo ser quien no eres. En algún momento surge de tu ser quien eres. Y esos actos de generosidad y de humanismo que son naturales en cualquier persona, olvídate del presidente, con mayor razón en el presidente. Esos lo exhiben tal cual es. No es solidario en los momentos en los que el líder de una nación tiene que ser solidario. Completamente. No sabe el significado de solidaridad. A mí me impacta su poca sensibilidad. Pero bueno, afortunadamente está a nada de irse. Aunque me digan, atrás de Shein, a usted este señor, sí, 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 pero por lo menos ya no vamos a tenerlo en las mañaneras, escuchándolo. Y bueno, ya nos tendremos que reinventar, Jorge, con el tipo de programa que tendremos. Porque ese título ya no va a poder tener. Mira, sea quien sea, lo platicábamos el otro día, sea quien sea, así hubiera sido Xochitl, la triunfadora, la necesidad de defender a la democracia ante cualquiera. Esa siempre va a existir. Una sociedad sin medios críticos y libres no puede aspirar a ser una democracia, una sociedad que vive bajo democracia. Entonces, la razón de existir de proyectos como este, nunca desaparecerá, porque siempre hay que defender a la democracia. Siempre hay que cuestionar al poder, siempre sea quien sea. Hoy le toca y nos, digo, está re fácil, nos hacen la tarea facilísima. Porque, ah, qué mal gobierno tiene este personaje, ¿no? Sí, nos dice aquí Jorge Cabrera, Mariana, me gustó el tapadón de, de hocico. Ay, qué, pero bueno, que le dio Xochitl al reportero Chairo ayer en el Senado. Es que tuvimos una conferencia de prensa y a Típical subió este pedacito, ¿no? Fue completamente ridículo. Empezó a hablar el reportero. Fuimos primero con un grupo de venezolanos. Hubo un respaldo importante por diputados y senadores de Acción Nacional. Muy valioso que estuviese ahí Xochitl Galvez, porque en el pasado mes de noviembre, María Corina Machado mandó un mensaje de apoyo a Xochitl Galvez en el marco del foro América Libre, que tuvimos aquí en Ciudad de México. Y bueno, el reportero empezó a cuestionar, ¿no? El tema de que si Calderón, que si había, se había dado un fraude en el 2006, ya sabes, siguen con la misma cantaleta de López Obrador, que yo digo, terminó su gobierno, está por terminar, y no lo disfrutó ni un segundo, porque trae el tema de fraude, fraude, y no disfrutó el que México... Ya se le acabó el 20 al tipo. Y sigue. A mí me impacta. Entonces Xochitl le contesta, ¿no? Que el verdadero fraude lo hicieron ellos, que el que había ejercido violencia política de género era él. Bueno, una sarta de cosas, y bueno, obviamente fue un... Le taparon la boca y el cuate debe haber dicho, Dios mío, ¿para qué ando preguntando? Y aquí quiero también compartir que esta mañana tuitearon desde el foro América Libre, expresando la profunda preocupación por la situación de los asilados venezolanos albergados en la Embajada de Argentina en Caracas, quienes se han encontrado en riesgo tras el desalojo del cuerpo diplomático. Invocamos al artículo 19 de la Convención sobre Asilo Diplomático, que establece el derecho de los estados a conceder asilo diplomático y en caso de necesidad a gestionar el traslado de los asilados a otra misión diplomática que garantice su seguridad. Aplaudimos la decisión del Gobierno de Brasil de asumir la custodia de los bienes y la protección de los intereses de Argentina, resguardando a los seis asilados, garantizando su vida e integridad. Están ahí Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Magali Meda, Humberto Villalobos, Fernando Martínez Motola y Omar González. Es que, aunque ya no estén los diplomáticos argentinos, empezaron a apagarles la luz, a cortarles la luz, a hacer todo lo necesario para que ellos, por hambre o por cualquier otra cosa, optaran por salir de esta sede. Entonces, ¿por qué? Porque si veían a algún vecino que se acercaba a darles alimento, a prestarles una... Claro, en ese momento encarcelaban al vecino. Si había un buen vecino, un buen samaritano que fuese y ayudara, en ese momento encarcelaban. Y todo esto lo comen. ¡Gracias!